Encontrarnos en Avenida Italia 2160 Comunicación alternativa, comunitaria y popular Muy buenas tardes, esto es el Noticiero Popular ¿Cómo estás, Jebus? ¿Cómo estás, Romina? Muy buenas tardes, gente Buenas tardes, Romy, buenas tardes, Ernesto Buenas tardes a toda la gente que está allí del otro lado Estamos arrancando un nuevo programa del Noticiero Popular Así es, hoy es viernes 2 de noviembre Estamos con un programa, o vamos a estar con un programa Con mucha información, vamos a tener entrevistas En las noticias, tenemos un montón de cosas hoy Y estamos acomodándonos como siempre Porque nos estamos acostumbrando que somos tres Y cuatro con el operador Y entre cables, aparatos y equipos Es como medio difícil, pero vamos saliendo, ¿no, Romina? Claro que sí ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, la verdad que está bueno el programa de hoy Vamos a hablar de la nueva ley de medios Tenemos como un espacio Un espacio Un espacio Pequeño Un espacio rominesco Pequeño, rominesco Sí, pequeño, pero no por eso Contundente Ilegítimo Contundente No, va a estar lindo, interesante Vamos a charlar sobre la nueva ley de medios Que acá el compañero Santi estuvo hablando ayer En una charla que organizó un nuevo encuentro Vamos a estar hablando de eso Bueno, muy bien Le decimos a la gente dónde nos puede encontrar Para lo que todavía no nos han encontrado Están buscando y todavía no nos han encontrado Tenemos algún inconveniente con el micrófono de Jebus Es muy difícil que, si el micrófono está apagado Hola Ahí está, mirá Ahí apareció la voz del gozo Esa voz era el santo Hola Ahí está, ahí está Si no se prenden los micrófonos Hay que prender los micrófonos Bueno, ¿dónde nos pueden encontrar? En la casita cultural En Boulevard Italia 2160 Esa es la dirección nuestra Física Pueden venir Entrar Preguntar por nosotros Y por los otros proyectos Traer tortitas Traer tortitas, mate O lo que quieran Compartir Y también pueden entrar al blog de la casita Que es casaculturalsl.blogspot.com.ar Ahí pueden entrar también Y conseguir un montón de información De los proyectos que hay También noticias Está también ahí publicada Algo que tenemos publicado en nuestra radio Que ahora vamos a mencionar Es la entrevista que hicimos con Atilio Borón Que ha tenido mucho éxito Sí, indiscutible Indiscutible Y nuestra página de internet Es radiolabulla.com.ar Ahí nos pueden encontrar Nos pueden escuchar en vivo Y pueden encontrar Pueden ver la programación Programación Informes Nuestras caras Entrevistas Nuestras caras Hay un par de fotos Carucho Hay un acceso nuevo ahí Para escuchar en vivo Que está como más accesible Por así decirlo Más fácil Directamente en un costadito Donde dice en vivo Ustedes cliquean En el rectangulito Del Ustream Y empieza a reproducirse La radio por ahí Así que Eso lo estuvimos modificando ahora Y tuvimos un pequeño percance Un par de días La página se nos cayó Pero fue por la cantidad De gente que entró 7.000 8.000 millones de personas Sí, sí, sí Contable Muy bien Un poco menos me parece Un poco menos Bueno, no importa Por ahí, por ahí Sí, fue una gran visita Que tuvo el sitio Así que Pero bueno Esas son nuestras direcciones ¿En qué correo electrónico UGBUS nos pueden escribir? Nos pueden escribir Al correo De la casita cultural Que es Casaculturalsl Arroba Gmail Punto com O también En contacto Arroba Radiolabullo Punto com Punto ar Además de Nos pueden buscar Por redes sociales Por Facebook Por Twitter Por Youtube También Para ahí van a encontrar Algo del material Que hemos estado subiendo Muy bien Hoy un día también cargado De programas Como siempre Después de nosotros Vienen los compañeros El compañero Del martillo literario Matías Arguello Que creo que ha dejado Algo ahora No sé si sale en vivo O no Y después Como siempre Bulla latinoamericana Y Decimú Que es Los especiales de la vaca Que está muy bueno Hoy creo que hay un programa Sobre el modelo Sojero Y una alternativa Al modelo Sojero Muy interesante el programa Y bueno Vamos con Este 13.30 Dice ¿Está bien el reloj? No, no El reloj de esa computadora Son 13.20 13.20 Igual vamos Tenés todo La cuestión técnica mala Vamos ahí ya Medio atrasado Así que vamos a arrancar Nomás con el programa De la semana En esta primera canción Como es costumbre En el noticiero popular Vamos a escuchar Una cumbia En este caso Es Jambao Jambao es una de las Bandas de cumbia Más antiguas De la movida De este género Acá en el país Su voz líder Néstor Ameri Fue también cantante De una banda en México País En donde la familia Ameri Trajo muchas influencias En el año 2000 Salió su primer trabajo discográfico Con una gran aceptación Y a partir Desde el cual Se desarrolló Una gran cantidad De trabajo Musical De parte de esta banda Donde se mezclan Ritmos de cumbia Argentinos Y mexicanos También Incorporando la figura Del sonidero Muy popular en México Entonces Bueno La banda Continúa hoy Todavía Con Renovada formación Ya sin Néstor En la voz Pero nosotros Vamos a escuchar Una de las canciones Más viejas De Jambao La canción se llama No nos supimos amar O no La tengo que olvidar Suena Jambao En el noticiero popular Y enseguida Continuamos Nosotros ponemos el bello Saludos Mi familia Me dicen No debes llorar Por aquella Que no vale la pena La debes olvidar Miles de mujeres Mejores Ya te encontrarás Pero si ahora Eres perdita Tu vida Te arrepentirás La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela No se me va a costar El aceptar Que no fue buena La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela No se me va a costar El aceptar Que no fue buena Como suena Esta lumbia Mis amigos Mi familia Me dicen No debes llorar Por aquella Por aquella El aceptar El aceptar Que no fue buena La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela Yo se me va a costar El aceptar Que no fue buena Música 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 Lo que hace huye en San Luis Se escucha en nuestra radio Noticias Provinciales En Radio La Bulla Ahora en el noticiero popular Las noticias provinciales Como decía nuestro separador Tenemos varias informaciones Una semana bastante movidita Acá en la provincia La primera noticia Que tenemos para Para este segmento Se titula Sigue desaparecida Abigail Ponce Sigue desaparecida Desde el 24 de septiembre pasado Se desconoce su paradero Y la policía No ha dado información Sobre la investigación Es por esto Que el diputado provincial Fidel Haddad Impulsa un proyecto Que exige al ejecutivo provincial Informar sobre el procedimiento Y la investigación policial Para ello El gobierno tendría Un plazo de 7 días Todo esto En un contexto Donde la incertidumbre Y la negligencia De los funcionarios Solo generan más dolor Para la familia Y ampliamos Con respecto a este tema Ha salido ahora En los medios Esta mañana Un listado De chicas Que están desaparecidas En el último tiempo Pero en las últimas semanas Será Y que se sospecha De trata de persona Y son Vamos a decir los nombres Y los datos de ella María Yelen Leyes De 19 años Su madre la busca Desde el pasado domingo Griselda Rocío Rosales De 13 años Sus padres la buscan Desde principios de octubre Sasha Alejandra Ríos De 13 años Falta de su hogar Desde el 8 de septiembre Ponce Mailem Abigail De 18 años Con domicilio En la ciudad de La Punta Que es de quien Estaba hablando recién Y Sofía Milagros Viale De 12 años de edad Que es oriunda De General Pico Provincia de La Pampa Este es un listado Que se ha enviado A los medios De comunicación A todos los medios De comunicación En la provincia Desde la comisaría Del menor Y a otras dependencias También Para intentar Ubicar a estas Cinco chicas Que están desaparecidas Ya hace Algún tiempito Y que sería importante Que si alguien Tiene datos Por supuesto Acerque al lugar Que corresponde La segunda noticia Se titula El mundo del revés Antes de ayer Se creó El Instituto Provincial De Derechos Humanos El orador principal Fue nuestro ex gobernador Alberto Rodríguez Sá Y en el mundo del revés Aquel que entregó A militantes En la época De la dictadura Escribiendo una carta A el nefasto Macera Delatando A algunos puntanos Quien además No solo Ha avalado El accionar represivo De la policía En nuestra provincia Sino que además Ha demandado Mayor accionar De las fuerzas policiales Este personaje El Alberto Fue quien exclamó Por los derechos humanos En el salón blanco De la pirámide de Portezuelo Como si ya no fuera Demasiada la contradicción Alberto definió Que no se debe Politizar A los derechos humanos Tal vez Desconoció Que Macera Hacía política Política del exterminio Y la persecución O más acá En el tiempo Que las fuerzas Policiales De San Luis No acatan No acatan Una dirección Acatan una dirección Política Cuando allanan Y avasallan Los derechos De vecinos Y vecinas O cuando persiguen Y encierran A un pibe Por tener cara De pobre Tal vez habría Que preguntarle Al ex gobernador Si no fue Parte De la política Y de su visión Algo Distorsionada De los derechos humanos Cuando en el 2004 Aprobó una ley Que permite A la policía Encerrarnos Durante 24 horas Por solo el motivo Para averiguar Quienes somos Tenemos el caso Más cercano En el tiempo De los compañeros De aceite de soja Con respecto a ese tema Así que bueno Vamos a ir Siguiendo también Ahí de cerca Que sucede Con ese instituto Que se ha creado Un poco contradictorio Por los personajes Que están Alrededor del instituto No por la función Que debería cumplir Un instituto Como ese Pero bueno Vamos a ir de cerca La tercera noticia La titulamos Nos tapó el agua Las lluvias de ayer Trajeron Más de un inconveniente A los vecinos Y vecinas De los barrios puntanos Aquí en la zona Comprendida por los barrios CAC Aeroferro Y barrio Francia El agua tapó calles Veredas Y muchas casas Algunas de estas casas Del barrio Sufrieron la inclemencia Y el tiempo Se perdieron muebles Ropa Y la gente Con la que Con el agua Hasta las rodillas Trataba de rescatar Lo poco que tenían Si bien la cantidad De agua Que cayó Fue bastante La falta de obras Complicó mucho más Los canales de desagüe Están mal hechos O directamente no están Y el corredor vial A medio construir Se convirtió en un río Y las casas Que están a los costados No tuvieron forma De parar la entrada Del agua Los vecinos pidieron La presencia De las autoridades Desde temprano Y las protestas Por el abandono Al que es condenada Esta parte de la ciudad No se hizo esperar Más temprano Estuvieron hablando Los compañeros Del micrófono libre Sobre el tema Y hemos agregado Una última Que en realidad Son títulos breves Porque nos quedaban Varias noticias De la semana Afuera Así que vamos Vamos a leer los títulos El primero de ellos Es coparticipación injusta A la municipalidad De la ciudad La ciudad capital De San Luis Le tocará Para el 2013 6 millones menos Que este año Este no es el único Municipio perjudicado Esto con respecto A la coparticipación Que el gobierno provincial Le da a los municipios La otra es Violencia de género En una de las tantas formas Se suicidó La doctora Adriana Álvarez Quien había sido Víctima De acoso laboral En el policlínico Regional Y luego apartada De su puesto de trabajo Abandonada Por las autoridades Y en una situación Crítica Para sostener A su familia Decidió quitarse la vida O tenemos que preguntarnos Si ya no se la habían Arrebatado antes La siguiente noticia Es San Luis San Luis más que verde Verde oscuro Son numerosos Los reclamos En el último tiempo Por la mala calidad De nuestras aguas Ahora se le suma La denuncia De que los desechos Cloacales Del potreo de los funes Van directo al arroyo Que alimenta El dique chico Y por tanto Al río seco Que pasa cerca De la pirámide De Portezuelo Y la última noticia El último título Que tenemos Para el día de hoy Dice lo siguiente A un año De la tragedia de Sanjita Se cumple El primer aniversario Del accidente Donde perdieron la vida 8 personas Entre ellas 6 niñas De 11 años Eso es justamente hoy 2 de noviembre Se está cumpliendo Un año del accidente Que ocurrió el año pasado Entre el tren Y una Una traffic Que llevaba A gente de una escuela Eso ha sido todo por hoy Con respecto a las noticias Provinciales Jebus no sé que estaba Si no no Digamos Estaba recordando Bueno Una fecha bastante Nefasta Que hubo hace un tiempo Bueno Que se está cumpliendo Hoy un aniversario Como fue ese Accidente Que ha quedado Hasta donde tengo entendido Totalmente Al aire Sin responsables Los familiares En los medios Siguen reclamando Justicia Que se haga justicia Con respecto al accidente Bueno Una tragedia Que queríamos rescatar Acá desde Radio La Bulla Y bueno Esta serie de noticias Algunas más alegres Que otras En realidad Casi ninguna alegre Tenemos que cambiar Tenemos que empezar A buscar más Me parece ¿No? Si Lo que pasa es que en San Luis Digamos Hay una realidad Un tanto particular Muchas veces No muy No con mucha justicia social Digamos Entonces por ahí Las noticias Que rescatamos Se trata de reivindicar Un montón de sectores Que han sido O que están siendo Continuamente Si Es lo que muchas veces Además no se lee En otros lados Así que bueno Esto fue el resumen Provincial de noticias Seguimos con El noticiero Vamos a alguna música Que creo que ha elegido Nuestro compañero Santi Esta vez Si Vamos a escuchar Una banda de Colombia Que se llama Belandia y la Tigra Belandia y la Tigra Antes quiero adelantar Digo Para que se queden ahí Para los oyentes Vamos a estar entrevistando A Alejandra Laconcha Y vamos a estar hablando Sobre la ley De violencia familiar Y sobre un montón De otras cuestiones Que tienen que ver con ¿No es así? ¿No es así? Sí, sí Muy interesante Así que se queden prendidos ahí Ahora la llamamos por teléfono Hombres y mujeres Ahora vamos a hacer la comunicación Luego de la canción Vamos a estar hablando Con Alejandra Laconcha Enseguida Seguimos por el noticiero popular ¡Gracias! 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 Bien, seguimos en Radio La Bulla Estamos en el noticiero popular Estamos en comunicación con Alejandra Laconcha Ella es secretaria de género de la CTA Jueza de Paz de Villa Larca Y bueno, militante de género Nosotros la conocemos ya hace un tiempo Que nos viene ayudando acá en la casita cultural Con la radio ¿Cómo andás Ale? ¿Me escuchás bien? Hola, sí, Robi ¿Vos me escuchás bien? Porque por ahí tengo malas señas Alejandra, ¿lo estás escuchando? Sí, sí, sí Bueno, buenísimo Se viene el próximo separador Sí, el tema es que siempre tenemos un problemita con las comunicaciones Pero yo te escucho muy, muy bien ¿Cómo estás Ale? Muy bien, muy bien Sí, bien, acá todo bien ¿Sabes qué? Nos interesa charlar con vos un poco el tema del proyecto de ley de violencia en las relaciones intrafamiliares Que me dijiste que era un nombre tentativo que se está discutiendo en este momento ¿Querés contarme un poquito de qué se trata, las agrupaciones que están debatiendo? ¿Sobre esta propuesta? Bueno, Ale, yo te decía que era un nombre tentativo porque es medio largo para acordárselo todo, ¿no? Pero un poco la intención que tuvimos cuando empezamos a trabajar era como encarar el tema de la violencia Al menos por alguno de los francos, ¿no? Porque es bastante amplio Y lo decidimos hacer por el lado de la violencia familiar Bien, son otros tipos de violencia que por ahí después necesitan regulación específica Como por ejemplo la violencia de género Por el lado de los francos, por nombre de los francos, ¿no? Algunos compañeros de las casitas, de ADEM Ninguno de santos Y me voy a quedar corto porque somos un montón Y también las chicas de mujeres en búsqueda que estaban agrupándose y participaron Y bueno, finalmente después de idas y vueltas De hacer todo un proceso de construcción colectiva Que fue a lo que apuntamos para Más que nada para involucrarnos todos y todas, ¿no? Porque por ahí siempre queda reducido la creación de un proyecto De una ley a un grupo Y desde un escritorio Y en realidad la vida misma te va marcando otros tiempos Porque en realidad es que si más tenemos en cuenta Ninguna cosa sirve para nada Así que bueno, hemos estado trabajando Y el último, la última socialización que hicimos Fue al Poder Judicial, la actual San Luis Donde la verdad yo aprovecho ahora para agradecerle a todas las compañeras Y las compañeras de las organizaciones que nos acompañaron Me ayudaron a coordinar ahí el taller Que fue bastante concurrido La verdad que superó lo que nosotros por ahí teníamos como expectativas Porque fueron más de 70 personas que participaron Y bueno, pudimos ahí debatir junto a funcionarios, jueces, magistrados del Poder Judicial Que muchas veces están tan alejados de lo que es la gente Y de lo que la gente siente y cómo ve y cómo viven las cosas a diario Ale, contame una cosita Esta propuesta de alguna manera viene a mostrar Por decirlo de alguna manera La desprotección que tenemos las mujeres Con respecto a las políticas públicas del gobierno Ya sea provincial o nacional El desamparo, por decirlo de algún modo Sí, sí, tal cual, tal cual Porque ya nosotros lo encaramos como progreso de violencia familiar Pero sabemos que el número más alto de víctimas Dentro de la violencia familiar Representamos las mujeres, ¿no? Y el poco acceso a la justicia Y esto está determinado no solamente por la falta de recursos humanos Que hay en las distintas instituciones Ya sea del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo Del Poder Legislativo Que tienen que atender todas estas situaciones Que también es una forma de ejercer violencia, ¿no? Esa falta de políticas que a veces se tiene Pero también en cuanto a la ley Por ejemplo, en San Luis la ley que tenemos Es muy escasa Es prácticamente un telegrama Porque son ocho artículos Y tan general Hay un montón de situaciones de violencia Que no se contemplan Como por ejemplo el caso de los convivientes O sea, la ley actual de San Luis Se pide que para que el caso sea de violencia familiar Tienes que estar conviviendo con el agresor o la agresora Y ya sabemos que en muchos casos Que son las ex parejas Los ex novios Que tampoco se han contemplado Porque uno no vive a veces con el novio Cuando se trabaja adolescente Que hacen violencia, ¿no? Entonces, bueno, apuntamos para la violencia familiar Pero sí, en este sentido que vos decís, Somia Es decir, bueno Veamos esta situación de las mujeres Cada vez somos más victimizadas Por el solo hecho de ser mujeres No por otra cosa Ale, y con respecto al procedimiento judicial A ver, si yo sufro violencia por parte de mi pareja Y recurro a la comisaría ¿Cómo contempla esto, este proyecto de ley? Que también es otro de los espacios En donde se violenta una vez más a las mujeres Sí, sí, sí Este proyecto contempla Que de por sí, hoy ya la policía Tiene la obligación de tomar la denuncia Cosa que no siempre hace En un 90% de las veces no lo hace, de hecho Pero tiene la obligación de tomar denuncia Pero también ampliamos esta cuestión De quién puede tomar la denuncia A personas que estén trabajando en centros de salud En hospitales, en centros educativos Que tienen la obligación de hacer la denuncia Y ahora no es solo Según nuestra presentación que hemos hecho El proyecto No solamente ante los juzgados de familia O la policía Sino ampliar quiénes pueden hacer esta denuncia Que pueden ser los fiscales Los defensores Los jueces penales Como una manera de ir involucrando También a todo el poder judicial Y a otros factores de la sociedad Porque hoy por hoy La denuncia se hace O directamente en la policía Cuando te la toman En el mejor de los casos O si no hay que ir a tribunales Y en tribunales generalmente La mujer llega Y como no sabe a dónde ir Porque también hay un desconocimiento De eso, ¿no? Empieza a dar vuelta por todo el tribunal Y te mandan Anda de la fiscalía Y te dicen No, va a ir al juzgado penal Del juzgado penal Te dicen No, va a ir a la defensoría De la defensora te dicen No, acá no es va A ir al juzgado de familia Y eso también es una revictimización Que no siempre se la tiene en cuenta, ¿no? Porque después de estar toda la mañana Y que ya no sabes qué hacer con tu vida Y que has tenido un momento de valentía Como víctima de poder escapar Un ratito a ese mundo En el que estás sumergida Y que encima no tenés una respuesta rápida Te vuelves a sumergir en ese mundo Y que muchas veces Eso genera una crítica Desde muchos De la gente de la sociedad De los mismos funcionarios Decir, bueno, si estás Y vuelves porque quiero O le gusta En realidad hay toda una situación Mucho más Más profunda Que no se tiene en cuenta Claro Ale, yo tenía otra Otra interrogante Que tiene que ver un poco No sé si será muy complejo Pensarlo Pero más que nada Con aquella violencia Que muchas veces Las mujeres no tenemos Huellas físicas Sino que tiene que ver Un poco con la violencia No sé si decirla Psicológica Simbólica Es decir Cuando tu pareja Cuando el varón Te descalifica Para ciertas situaciones Vos no serías apta Para tales actividades Que tiene que ver Con que quizás No te toca un pelo Pero hay una violencia Específica ¿Cómo puede pensarse Este proyecto O algún otro proyecto De ley en ese marco? No sé si lo tienen Pensado ustedes Sí, en ese marco Nosotros lo que hacemos Es ampliar precisamente El concepto de violencia Y tomamos No solamente La violencia física Sino que incluimos La violencia simbólica Como vos decís Que es esto de Vivir menoscabando O la que por ahí Se hace a través De los medios También la violencia económica Que es lo fundamental Y que atraviesa Generalmente Las situaciones de violencia Y lo que genera Que puedas romper El círculo Ese famoso De la violencia Que tanto se habla ¿No? También la violencia emocional La psicoemocional O sea Este Bueno Como que ampliamos A todos nosotros O sea Que no quede solamente En la violencia física Porque además La persona que va a hacer Una denuncia Por violencia física La va generalmente Y lamentablemente Cuando está muy golpeada Y que los daños Ya son Este Por ahí Reparables ¿No? O Siempre y cuando No haya tenido La desgracia De que le hayan quemado Le hayan cortado El cuello Y cosas así Entonces contemplamos Ese tipo de violencia Y también lo que contemplamos Es la necesidad De que quienes Estemos Que tengamos Que recibir la denuncia O quienes tengamos Conocimiento Estemos Estemos suficientemente Capacitados También para identificarlos Porque hoy por hoy Como vos decís La de las violencias simbólicas Como que uno por ahí No la Como no es algo material No es algo que vos podés Palpar o ver No hay huellas visibles Que vos podés detectar Pero la mujer Lleva todo eso por dentro No Y que son muchas veces Los que conducen a suicidios Que eso también Entran dentro De la cifra negra De muertes por violencia Que no son declaradas Claro Pero eso Generalmente induce A muchas mujeres Al suicidio O a depresiones Tan profundas Que son muertes en vida Lo que es peor Bueno Ale Te saco un ratito De este tema Del proyecto De ley de violencia Pero de todos modos Seguimos pensando En la violencia De género Para ver tu opinión Con respecto Al tema de Bueno De Marlene Pons Esta chica Que desapareció Hace poquito El 24 de septiembre Pero también Acá Ernesto Nombró Otras chicas jóvenes Que tienen Bueno Paradero desconocido Y que hay Hipótesis Que indican El tema De la trata De personas No sé vos Si tenés alguna Consideración Con respecto a esto Sí O sea Como vos ven decían En el siguiente La violencia Es la forma Más extrema De violencia Quizás Femicidio Sea la trata ¿No? Porque desaparecerte Para explotarte Para reducirte A la esclavitud ¿No? Lamentablemente Lo que yo veo Pensando Todos vemos Pero no sabemos Mirar Las cosas Y También es por falta De información Información En el tema ¿No? Porque De lo poco Que te he escuchado Desde que vengo Siguiendo el caso Este Y de las otras chicas Que también uno ve Fotos No solamente En las terminales Sino en los peajes Acá en el interior Donde yo vivo Vos pasás por los peajes Y están fotos De dos o tres chicas Desaparecidas O que faltan De su hogar Como dicen En realidad Están desaparecidas ¿No? Y hay como este miedo A no querer mirar Por falta de información De información Por intereses políticos Entonces sabemos Que es un negocio Que mueve Sumas millonarias Y que es el que menos gastos Le insume Al que trafica Personas Yo creo que acá Nos falta eso Por ahí Además de información Información Tener el coraje De mirar Lo que nos está pasando Porque todos Sabemos que hay En muchos lugares No solamente Los cabareos O las whiskerías Que funcionan Con habilitaciones Municipales Como se lamenta En esta situación Pero también sabemos De casos De chicas Que desaparecen Misteriosamente De niños Que desaparecen Misteriosamente Y que quedan Como que se escaparon De la casa Porque tuvieron Un problema Con los padres Siempre se reduce A esta cuestión Como que es algo Íntimo Algo privado Y esto nos está pasando En todos los ámbitos Me parece De no querer Asumir cuestiones Que son sociales Inducidas De la violencia Misma del Estado De la violencia Misma de las estructuras Como cuestiones públicas Esto ya son Cuestiones públicas No son cuestiones privadas Yo creo que en San Luis Falta mucho Esto lamentablemente De querer hacerse cargo De esta situación Y en el caso particular Como decís en Mariel Por todas las características Pero es un caso de trata De acá a la luna De acá a la luna Con entregadores Con toda la situación Este Que se plantea De una madre desesperada A la cual se la curta En cierto modo Por la situación De que la chica desapareciera Pero con datos Pero con datos De las personas Que probablemente La desaparecieron Y datos concretos Y una complicidad También de la policía Total No solo en este caso No, no Es complicidad En general Ya te digo Este miedo Querer ver Y hacerse cargo Por lo que sea Intereses políticos Económicos Falta de información Formación Interesarse Más en el tema Esta costumbre Que nos juntan Y decir No, que esas cosas No pasan Y que también Hacen estudios Sin clase Pero bueno Si, lamentablemente En San Luis Tenemos estos hechos De injusticia Que no Es urgente Hacer algo Para que no se vuelva Natural Cotidiano Pero está siendo Algo común Me parece Claro Es cierto Que nosotros Por ahí No vamos a poder Intervenir Con una cuestión clara Porque bueno Además con la ley Esa de trata Que se ha hecho Que en realidad Que no uno puede Hacerle bastantes críticas Este Es un avance Pero se le pueden hacer Un montón de críticas Porque nadie puede Voluntariamente Cuando no te dejan El lugar A decidir Si no tenés trabajo Si no tenés opciones De estudio Si no tenés recursos No te dejan lugar A decidir Entonces nadie Puede libremente Voluntariamente Elegir esa situación Son llevados De una u otra manera Claro Hay un poco Que impone eso ¿No? Este Y me parece Que bueno Nosotros por ahí No vamos a poder Intervenir A las mujeres A los niños A todas las personas Que son víctimas De la trata Pero si podemos Hacerlo público Informarnos Hacer conocer Unirnos O sea Porque si no tenemos Estrategias de organización Colectivas También las cosas Cuestan más Cuando uno va solito Y tomar ejemplos De personas Que en el país Están dándole pelea De esto Como suena De Marcos 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 Y hablar de También que nosotros En otras oportunidades Hemos charlado Nos hemos tomado Nuestro tiempo A pensar en Cuanto al sistema Que permite esto Que es algo Muy profundo Y que nos merece Un tiempo De leer De pensar De reflexionar Que es el sistema Patriarcal ¿No? O sea Como en este En este espacio El varón Que tiene dominio Sobre la mujer Tiene de algún modo Legitimidad Para hacer estas cuestiones Y el tema De la trata Es una de las Violencias Más Duras Entre otras Que vivimos las mujeres Sí, sí Sí, sí Sí, porque El sistema Patriarcal Encuentra El pato En el sistema Capitalista O sea Los dos Se alimentan Rotoramente Entonces Mientras tengamos Un sistema Capitalista En el cual La mayoría De los gobiernos Del mundo Se estructuran ¿No? Porque eso No lo podemos negar Que sigue generando Situaciones De explotación Que colocan A cualquier persona En situación De vulnerabilidad Vamos a tener Todo el tiempo Este tipo De hechos De violencia Ya sea Con la trata Ya sea Con la eliminación De derechos Por ejemplo De los trabajadores Como pasó En la Argentina Con la última Transforma La ley De riesgo De trabajo Lo que pasa Con la ley Antiterrorista Nos van cercenando Derechos Nos van cercenando Libertadores Y esa es una forma Extrema de violencia Que como Bobin decía O sea El patriarcado Y el capitalismo Que van La mano Van avanzando Van avanzando Y bueno Eso es Contra lo que tenemos Tenemos que luchar En el primer instante Pero dando pasitos De a poquito Donde estamos Con lo que podemos Es lo que podemos hacer Bueno Ale Acá un compañero Te quiere hacer Otra preguntita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Ernesto Te habla ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ernesto? Bien No En el marco De esto último Que vos mencionabas Y como para ir Dándole un cierre A la entrevista Paralelo a toda Esta descripción Que vos haces Básicamente La consulta Es como Vos desde tu trabajo Diario Estás visualizando Y caracterizando Un poco Esta situación En la provincia Particularmente De criminalización Del pobre ¿No? Con todos los casos De avasallamientos De los derechos De los pobres Que ha habido En los últimos tiempos Pero que no vienen De No digo No son nada nuevo Pero digo De tu trabajo diario ¿Cómo estás viendo vos? Incluso con la creación Esta De hace un día Dos días Del instituto Por los derechos humanos Del gobierno provincial Bueno ¿Cuál es tu lectura Que haces de la situación? Bueno En realidad Lo que yo veo Es que los derechos humanos Que tendrían que ser Respetados Más allá De cualquier instituto Ley, tratado Y lo demás Por más que pongan el título Y levanten la bandera No son respetados Yo trabajo en una zona rural Y yo veo Veo mujeres volteadas Que no tienen a dónde recurrir Porque no confían En las instituciones Veo gente Que viene a los centros de salud Y que no reciben La debida atención médica Porque no O sea No porque los médicos No quieren Sino porque no tienen insumos Realmente O no hay una estructura Lo suficientemente Adecuada Para contener Todas las situaciones Que se dan Lo veo en las escuelas Acá rurales Donde los chicos Van Porque las maestras Les ponen la onda Y lo veo también Desde los mismos planes Que implementan Los gobiernos Tanto nacional Como provincial De decir Llenarse la boca Con un plan de inclusión O con una asignación Universal Hacerles elegir Entre una u otra Como si fueran fortunas Este Yo realmente veo Que Ya te digo O sea Crear un instituto De derechos humanos Llenarnos la boca Con una secretaría De derechos humanos De la nación Finalmente No tenemos Políticas públicas Que realmente Quieren ayudar A la gente En vez de estar ayudando A sectores financieros Empresariales O personales Me parece que Si no somos Desde las organizaciones Sociales Y junto A la gente Los que empecemos A organizarnos Y cambiar la cosa Desde aquí Viene muy difícil Yo realmente veo Que no hay Modificaciones Ni avances En derechos humanos Yo veo que Es retrocesa Realmente Creo que Es retrocesa Lamentablemente Es retrocesa Bueno Ale Muchísimas gracias Por tu aporte Y bueno Seguimos en contacto Muchas gracias Alejandra Bueno Gracias a ustedes Chicos Un abrazo Dale un abrazo Bueno Pasaba Alejandra La concha La verdad Muy interesante Muy interesante Alejandra Alejandra es Jueza Jueza de paz Secretaria de derechos De la CTA Y también Bueno Militante Es bastante conocida Acá en el Sí Siempre recurrimos A ella Tiene mucho contacto También con Los campesinos Allá de la zona Que otros derechos Humanos Que se estaban Avasallando En aquella zona Es que están siendo Fumigados Por los productores De soja Por ejemplo Eso es un derecho Humano Que está siendo Avasallado Se nos pasó De contarles La iniciativa De un grupo De varoncitos Que se está Juntando ahí A pensar el tema De lo antipatriarcal Porque para las mujeres Es re importante Hay un grupo De varones Que se está Juntando Se están Organizando Para armar Dos están En este estudio Dos están En este estudio Pero no Yo no me invitaron Lo que pasa Es tan secreta Bueno Así dicen Estamos En Un proceso De formación No es nada formal En realidad Por eso no hay Invitaciones Públicas Pero Las ganas están En algún momento En algún momento La idea es que Que seamos muchos Y que encontremos El espacio Para charlar Ciertas cosas Está bueno Que los varones Empiecen a pensar Distinto Estás invitado Ernesto Te hago esta Invitación formal Bueno Muy interesante La entrevista Más allá De lo penoso De la temática Y de lo doloroso Y teniendo en cuenta Un poco de las informaciones Que habíamos estado Pasando al inicio Que están muy relacionadas Con la trata Con la violencia De género Con esta doctora Que se suicidó Después de perder El trabajo Habiendo hecho Una denuncia De acoso laboral Aparte también Nos pone un poco A reflexionar Con respecto A como muchas Cosas que uno piensa Que se dan En el ámbito De lo personal En las cuatro paredes De tu casa Cobran a tener Importancia pública Justamente por el Gran número De muertes De violencia En general Que vive la mujer A manos del varón O sea como Lo privado Pasa a ser público Por la gravedad Y hay un postulado Feminista Que es muy importante Que dice esto Que lo personal Es político Y yo creo Que es así Así es Bueno lo compartimos Acá por lo menos En este espacio Y bueno Estuvo muy linda La entrevista Que le hizo Romy A Alejandra Seguramente Se va a volver A repetir Nosotros seguimos Con el noticiero Popular Seguimos agradeciendo A la gente Que está del otro lado Escuchándonos Por www.radio.labulla.com.ar Y nos vamos Con alguna música Vamos con otro De los segmentos Del noticiero popular Son las 2 de la tarde Y es momento De escuchar La banda de la semana En este caso Se llama San Camaleón San Camaleón Nace a mediados Del 99 Como un sexteto Que une Ska Ritmos Afrolatinos Hardcore Samba Y Jazz A mediados Del 2000 Su demo Llegó a las manos Del ex Soda Stereo Z Bocio Que los seleccionó Para integrar Un compilado En el 2003 Ingresaron al estudio Para registrar De forma independiente Su primer CD Producido por La gente de Arbol Otro grupo musical Polenta En el 2007 Fue su segundo disco Con producción De Goy De Caramelo Santo Y a mediados Del 2010 Editaron su Tercer disco En diciembre del 2011 Lamentablemente Anunciaron la disolución De la banda Vamos a parar Por un tiempo Que no podemos precisar Pero lo hacemos Con alegría Y orgullo Comentaron Entonces En el noticiero popular Vamos a escuchar Tres canciones De San Camaleón Una banda Bastante particular Con una mezcla De ritmos Muy variadas Esta canción Que vamos a escuchar Ahora se llama El miedo Y es de su primer Trabajo discográfico Enseguida Seguimos por el noticiero popular Ando buscando Una canción Ando un poco para adentro Esperando Esperando que algo pase Ando desilusionado Y sin ganas de sentir Y sin ganas de sentir Ando buscando una canción Que acorte las distancias Entre este mundo y yo Y ando un poco paranoico Y con miedo a que me toquen Ando un poco estresado Y sin ganas de salir Ando sintiendo Que el dolor Ya es parte de esta vida Y lo aceptamos Porque sí Y es preciso Que me saque Toda esta tensión Del alma Es preciso Que me afloje Y te mire A los ojos Es preciso Que me arranque Toda esta Seriedad que ves Ya no me deja ver Salir afuera Que afuera Sale el sol Y no te olvides Que no sos un robot Y ya no dejes Que controle más tu vida El miedo está en la mente El miedo está en la mente Y te vas poniendo viejo Y te vas endureciendo Y el silencio te acompaña Y tus sueños son Parte de un póster que quedó Va colgado en la pared Del cuarto que te vio soñar Y me niego a creerme Que tengo que tener miedo A la gente diferente Y es que pienso que tu Idea de seguridad Es la cosa más absurda Y egoísta Que escuché Y es preciso Que me saque Toda esta tensión Del alma Es preciso Que me afloje Y te mire A los ojos Es preciso Que me arranque Toda esta seriedad Que ves Ya no me deja ver Salir afuera Que afuera Sale el sol Y no te olvides Que no sos un robot Y ya no dejes Que controle más tu vida El miedo está en la mente El miedo está en la mente Bienvenidos Gracias por ver el video Es preciso que me saque toda esta tensión del alma Es preciso que me afloje y te mire a los ojos Es preciso que me arranque toda esta seriedad que ves Ya no me deja ver Sin ir afuera que afuera sale el sol No te olvides que no sos un robot Ya no dejes de controlar más tu vida El miedo está en la mente El miedo está en la mente Sin ir afuera que afuera sale el sol No te olvides que no sos un robot Ya no vas a ser Ya no dejes de controlar más tu vida El miedo está en la mente El miedo está en la mente Lo que hace bulla en el país Te lo contamos acá en la radio Noticias Nacionales en Radio La Bulla Noticias Nacionales es el momento Dijo el Spot en Radio La Bulla Antes les vamos a recordar a la gente que puede elegir la canción con la que cerramos Hoy día este programa, el Noticiero Popular Otra de los segmentos también tradicionales La idea es que ustedes puedan elegir una canción para cerrar Así que están abiertas las vías de participación para que empiecen a pedir su canción Elijan algo que nos guste Sí, preferentemente Preferentemente Pero bueno, si no ¿Quién sabe lo que nos gusta? Bueno, no sé qué se pueden investigar Claro, que nos averigüen un poco Claro Bueno, vamos a comenzar entonces con el resumen de Noticias Nacionales La primera dice A la conquista del aborto legal Es de hoy día del portal Marcha Miles de mujeres, organizaciones sociales y políticas Se movilizaron ayer de Congreso a Plaza de Mayo Para exigir el tratamiento y aprobación de la ley de despenalización Y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina Tres cuadras repletas de banderas, pancartas, de pañuelos verdes De la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Y muchas mujeres y varones se movilizaron ayer desde Congreso hasta Plaza de Mayo Bajo la consigna Ni una muerta más por abortos clandestinos Aborto legal ya La convocatoria surgida en el último Encuentro Nacional de Mujeres Realizado en Posadas Articuló un amplio espectro de organizaciones Encabezados por la campaña nacional por la legalización Que incluyó a la CTA y a distintos sindicatos Partidos políticos, MST, Más, Libres del Sur, PCR, PTS, PO Organizaciones sociales como la COMPA, el MP, la Dignidad, la Brecha Organizaciones Feministas y de Derechos Humanos Centro de Estudiantes y la FUA entre decenas de agrupamientos Que adhirieron y participaron La convocatoria se dio al cumplirse un año del fracaso del tratamiento del proyecto de ley Presentado por la campaña en la Cámara de Diputados Que contaba el año pasado con la firma de más de 50 legisladores y legisladoras Este año luego de ser presentado nuevamente Tras perder estado parlamentario Las adhesiones son más de 60 Pero no hay indicios de su próximo tratamiento Bueno, esa era una de las noticias que estábamos repasando Que hablábamos un poco recién de alguna de estas problemáticas con Alejandra Y hay otra noticia más que está relacionada Enseguida la vamos a estar comentando Esta otra dice Es ley el voto a los 16 También del portal Marcha Del día de ayer El pasado miércoles por la noche se aprobó en Diputados Por 131 votos a favor La ley que habilita a jóvenes de 16 años a votar Hubo solamente dos votos en contra Y una abstención Ya que a la hora de la votación La oposición se retiró del recinto El proyecto aprobado habilita A partir del año que viene A los jóvenes de 16 años A participar de forma no obligatoria En los procesos electorales Equipara de esta forma A la franja etaria De entre 16 y 18 Con los mayores de 70 Quienes no sufren penalidad alguna En caso de no concurrir a las urnas El padrón electoral argentino Es de aproximadamente 29 millones de personas Y se estima que los jóvenes De entre 16 y 17 años Suman alrededor de un millón Tanto la UCR como el FAP Estaban a favor de la iniciativa Pero insistían en que la necesidad De que sea obligatorio En la necesidad de que sea obligatorio Y habían presentado dictámenes de minoría al respecto El PRO y la coalición cívica Habían adelantado su rechazo a la propuesta Elisa Carrió había dicho Que consideraba el proyecto Demagogia con los jóvenes En el Senado La iniciativa se había aprobado Con solo tres votos en contra El proyecto modifica Siete leyes nacionales Entre ellas El Código Nacional Electoral Y el Registro Nacional de Electores Bueno, entonces Aprobada es ley Ya no es obligatorio Pero sí están habilitados Los jóvenes Entre 16 y 18 años Los y las También Para poder sufragar En las próximas elecciones Seguimos con el resumen nacional De noticias Esta Es del sur Dice Desocupados Ocupan pacíficamente El municipio Piden trabajo Y rechazan la mega minería El intendente Rafael Williams De la localidad De Esquel Recibió quejas Por falta de trabajo Y repudio Por la presencia De la multinacional minera Yamaná Gold En esa ciudad En declaraciones El intendente dijo Tengo que viajar Les recibo el petitorio Y ahora voy a ver Lo del recorte De asistencia social Intentando Dar por terminado El encuentro De esta manera El intendente Ante una multitud Que se ha agolpado Allí en la municipalidad Quienes por otro lado Dijeron que Van a continuar En el lugar Hasta Obtener Respuesta A sus reclamos El petitorio Entregado al intendente Entre Varias Otras Varias Otros puntos Dice A todos los cumpas Desocupados En Esquel En el movimiento De lucha por trabajo Nos hemos organizado Para luchar Por nuestra dignidad Como trabajadores Y trabajadoras Desocupados Entendemos que la pobreza Va en aumento Cada día se suman Más vecinos Reclamando leña Ayuda social Trabajo El hambre Entra a nuestros hogares Y en el desempleo Crece La respuesta Que recibimos cotidianamente Es que no hay plata No tenemos recursos Y nos regresamos Resignados A nuestras casas Con la mirada triste De nuestros hijos Que piden el derecho A alimentarse A estudiar A vestirse A tener un techo Y nada Le podemos garantizar Por esta razón Nos movilizaremos El jueves Primero de noviembre El día de ayer A las 11 horas En la puerta del municipio Por trabajo real Y genuino Pago en términos De los talleres rentados Y para que además Se le retire La habilitación comercial A la empresa minera La cual se encuentra Operando en los distintos Sectores sociales Con una clara Persecución ideológica Presión económica Y política Que se respete De manera definitiva Y sin artilugios Tramposos La voluntad De nuestro pueblo No a la mega minería Bueno allí Algunos reclamos En el sur En Esquel Reclamos laborales Y también Reforzando Digamos algo Que el pueblo Esquel ya ha manifestado De forma contundente Que es El no a la mega minería Contaminante Y la última noticia Que también Yo mencionaba Hace rato Que tiene que ver Con uno de los temas Que hemos estado hablando hoy Dice Sentencia por el femicidio De Sandra Ayalamboa Con motivo De darse lectura A la sentencia Por el femicidio De Sandra Sus familiares Amigos Y numerosas organizaciones Sociales Estudiantes Y gremiales Además de partidos políticos Convocan Para este viernes Dos de noviembre A una radio abierta A partir de las once horas En la puerta Del tribunal Oral criminal Número cinco De La Plata Ubicado En la calle Ocho y cincuenta y seis A partir de las quince horas Movilización Hasta la agencia de recaudación De la provincia de Buenos Aires Arba Dependencia pública Donde fue encontrado El cuerpo Sin vida De la joven Bueno El comunicado Que está firmado Por una Gran cantidad De organizaciones sociales Dice Entre otras cosas Sandra Era una joven Peruana De veintiún años Que fue encontrada En el edificio De rentas Hoy Arba Con signos de violación Golpiza Y ahorcamiento Después de cinco días De haber desaparecido En ese mismo lugar A casi seis años Y con una investigación Llena de irregularidades Llegamos a esta sentencia Con un único imputado Portador De uno de los cinco ADN encontrados El autor De los ocho casos De violaciones Acumuladas En la causa De Sandra Allá la gambó El femicidio De Sandra No es aislado Y es el En el primer semestre De este año Más de 119 mujeres Fueron asesinadas Por el simple hecho De ser mujeres Cientos A diario Son violentadas Violadas Y maltratadas Y en muchos casos Terminan convirtiéndose En víctimas De femicidio Bueno Hoy día Entonces había Radio abierta Y manifestación A las once Horas Allí en la puerta Del tribunal En la ciudad De La Plata Porque iba a dictarse Sentencia Leerse la sentencia En uno de los casos Bisagra Si se quiere De la lucha De género Y de estos Bueno Terribles femicidios Que por ahí Escapan De las leyes De violencia familiar Y que son necesarios Una reglamentación Propia En estos casos Bueno Sandra era una Mujer peruana Que había venido Al país A buscar trabajo Y que fue Engañada Con publicidad De estos tipos De laburo De trabajo Perdón Una forma muy típica De traer gente De cooptación Claro Y de agarrar Redes de trata Exactamente Si si Y que recordamos Que acá en la provincia Digo Estábamos leyendo Más temprano Estos cinco casos De recientes De mujeres De niñas Desaparecidas También Y que aparentemente La sospecha Es por Por una red De trata De personas Acá en la provincia Con lo cual Bueno Estar alerta Y seguir un poco Lo que son Estas noticias Estas informaciones Que van llegando Para ver como Bueno Como ir encarando Un problema Que cada vez Se agudiza Se agudiza más Seguimos con El noticiero popular Pasaba a la sección De noticias nacionales De Jebus Y queríamos Bueno Yo quería comentar Un par de cosas Antes Ahí antes De irnos a la música Recordar que Recordar que En la página De Radio La Bull Hay dos videitos Imperdibles Uno que ya lo habíamos Mencionado Que era la entrevista Con Atilio Borón Que aborda temas Nacionales Que es muy interesante Y además Avisar que hemos subido Otro video Que además Ha andado circulando Estos días Por los medios Periodistas en la red Lo levantó Acá en la provincia Que es la contestación De una militante Que es Soledad Sede De la asamblea Por el buen vivir Que es la asamblea Que se está conformando Acá en la provincia De San Luis Para el cuidado De los recursos naturales En contra de la mega minería Y de la sojización Por ejemplo Y ella hace un video Respondiendo A un editorial Que hizo Alberto Rodríguez Sá Nuestro ex gobernador Creo que en Planeta Silen En su programa de radio Muy bien hecho Muy clara Con argumentos sólidos A mí me encantó A mí me encantó Está muy bueno el video Está muy bueno las contestaciones También está muy bueno ver Las argumentaciones que tiene Alberto Rodríguez Sá Que se caen O la falta de argumentos Claro exactamente Se caen De inmediato Hablaba medio raro Pero bueno Tenía los ojos raros Tenía sueño Tenía sueño Parece que el programa Es muy temprano ¿Quién es el programa? Las nueve Ah no es la mañana Pero para él es temprano Yo llevo ocho y media Acá todos los viernes Y hablás mejor ¿Qué crees que te demoró este infierno? Bueno pero tenés un compañero Como Mario Solora Que te levanta Es así Te levanta el ánimo Marito La verdad que es imperdible Imperdible el video El video respuesta de Soledad Sede Que por otro lado Entrevistamos acá en el programa Exactamente Hace un tiempito La verdad que Le mandamos un beso grande a Soledad Que siempre nos está siguiendo Allí del otro lado Escuchando la radio Y que bueno Se despachó con un video Para Un video respuesta muy lindo La editorial de Planeta Silium Así que está subido a la página Para que lo vean Entren y véanlo Seguimos con la música ¿no? Vamos a escuchar Una canción más De la banda de la semana La va a presentar Santi Sí en realidad Porque quería comentar una cosa Que el tema que vamos a escuchar ahora El video Que fue allá por el 2004 Por ahí fue censurado Estuvo un par de meses En las cadenas musicales En Match En MTV Y lo sacaron Porque el video Habla del sistema capitalista Y relata una aventura De un nene y una nena De no más de 8 o 9 años Con un par de pistolas Y entran a una juguetería Y asaltan Y qué sé yo Entonces fue censurado Completamente censurado Así que Se los recomendamos Porque está buenísimo el tema Yo no lo vi No, no, yo no lo vi Vamos a dejar el video ahí Para que lo vean ¿Lo podemos ver? Sí, sí, sí Pero se puede En internet Ahora lo dejamos Ahora lo dejamos ahí En las redes sociales Para que lo vean Está buenísimo Está bueno Bueno, esto es El Camino San Camaleón Somos la bala que va a andar en tu cabeza Esa es la raíz en tu concepción En medio de tu vida Es que la libertad es una decisión No tengas miedo No tengas miedo No es de ser peor Hay un camino al costado del destino y quiero que mis ojos vean lo que no debemos ver Hay un camino al costado del destino y quiero que mis ojos vean lo que no debemos ver Hay un camino al costado del destino y quiero que mis ojos vean lo que no debemos ver Hay una vida esperando por su vida, pero no necesitamos tener que liberar tu corazón Hay un camino al costado del destino y quiero que mis ojos vean lo que no debemos ver Y ves mi esplifica, donde está realidad, la de tu corazón es la única verdad No nos jodan porque somos violentos No nos jodan porque somos violentos No nos jodan porque estamos violentos No nos jodan porque estamos violentos Lanzan, se ven y cruzan la noche, somos miedo Y cara, no pasa madre Y es que todo lo que crea es imposible Es imposible porque somos muchos objects людей Y Ninja inos y y y Música Por el camino me voy, veré escuchando a San Caballón Por el camino me voy, la vida sin amor no tiene acción Por el camino me voy, pa' que tengas, pa' que tengas yo te doy Por el camino me voy, antes que el mundo explote de una vez Por el camino me voy, esta vida es la única que tengo Por el camino me voy, la razón Por el camino me voy, esta vida es la única que tengo Por el camino me voy, pa' que tengas, pa' que tengas yo te doy Por el camino me voy, pa' que tengas, pa' que tengas yo te doy Por el camino me voy, pa' que tengas yo te doy Pero ya va a venir, ya va a venir Tenemos el placer con Jebus y con... Con unas trompetas Y con Santiago de presentar un espacio que se ha ganado Romina Ay me gané con el esfuerzo Con el esfuerzo, el sudor de tu frente Yo diría que está a prueba O ya se lo ha ganado No, ya se lo ha ganado Ya se lo ha ganado Se acaba de ir al pasto y no le dijo nada Pucha, ¿no podemos editar eso? ¿Ah, estamos en vivo? Estamos en vivo, Romina Yo quería hacer esta presentación como para darle el pie y se va de la mano Pero en realidad es para que cuentes y le cuentes a la audiencia Gracias por darme estos minutos Esto es gracias a la nueva ley de medios No, no, no Hay que ver, ¿viste? La nueva ley de Radio Laud Radio, podríamos crear una ley, che Vamos a hacer una película, no sé si escucharon con el Mario Una película, porque no entramos dentro de la película en 7D Entonces vamos a hacer una película que nos tengo como protagonista Sí, escuché Into the Wild Que se dice que el personaje al final se muere Se lo bajó en la película No lo digas ¿Qué va a ser ese personaje? No me cantes No me cantes el final Vierta la película esa, por favor, que no la viste Bueno, Romina Bueno Contanos qué es este espacio ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, voy a desahogarme con mi enojo El enojo que me producen los medios de comunicación En realidad la idea es pensar en base a un tema A través de los medios de comunicación Pueden ir variando Por ejemplo, hoy vamos a estar charlando El tema es la nueva ley de medios Ver cómo construye el relato la revista Barcelona La Vaca Pero también Noticias y El Cronista Y ahí vamos a ir charlando Además, acá con el amigo Santiago Barcheta Ayer tuvimos la posibilidad Bueno, en realidad él dio la cara acá por todos De hablar sobre la nueva ley Hubo un encuentro, una charla de debate Sí, como una charla Que nos invitaron desde el partido Desde la agrupación Nuevo Encuentro Y la verdad que estuvo bueno Tuvimos la posibilidad de compartir ahí una mesa Con profesionales y académicos Sí, gente de periodistas en la red Y nosotros Pero estuvo bueno Se dio un ambiente Por lo menos no hostil Digamos, un ambiente bastante amigable Como para desarrollar ideas Que por ahí son contrarias Digamos, a lo que muchos piensan De la ley de medios Claro, ver los pros y los contras Por decirlo de algún modo Sobre la nueva ley Y aparte, siempre pensar en el ámbito provincial Que nos exige un análisis distinto Al ámbito nacional Pero bueno, yo estuve ahí Haciéndote hinchadas, Santi Y estuvo muy interesante Bueno, estuvo Horacio del Bueno Estuvo Gustavo Zen y Capella De periodistas en la red Estuvo la encargada De la parte de difusión web Res, gracias Y hubo también Silvina Chávez puede ser la otra chica La otra chica que es la encargada Del nodo Del polo audiovisual Acá que se está negociando Digamos, para esta parte Sí También profes de la universidad Y profesores de la universidad Y muchos chicos Hay estudiantes Sí, sí Pero no necesariamente También agrupaciones Claro Independientes Por decirlo de algún modo O agrupaciones que militan Los barrios Estaban ahí interesados Porque la verdad es que es un tema Que nos exige pensar Desde otro lado Así que bueno Yo voy a estar leyendo Algunos fragmentos De las noticias Y vamos a ir Pensando Que también estaría bueno No sé si Si te lo preguntás Del otro lado vos Esto de bueno ¿Qué piensa la bulla De la nueva ley de medios? Que es algo que estamos Construyendo Ahora mismo Sí Bueno la primera noticia Que justamente tiene que ver Con la nueva ley Es de El Cronista Es la editorial Titula La ley de medios Debe garantizar La pluralidad de voces Y no controlar Los contenidos Ya el título Dice todo Continúo Si la etapa Que acompaña La edición de hoy Del Cronista Comercial Logró suscitar Entre nuestros lectores El análisis crítico Respecto A lo que pueda acontecer Si se pierde La libertad de expresión Habremos logrado Nuestro objetivo En nuestra obligación Advertir que el gobierno Dejando de lado El equilibrio Y la independencia Que debe existir Entre los poderes Del Estado Prefiere Cual jugador Llegado por la ambición Y el ánimo De ganar a toda costa Patear el tablero Y quedarse Con todas las fichas Para así jugar Solo Y avanzar Sobre todas las posiciones Posibles Aún sobre las que Institucionalmente No le corresponde El periodismo Está en riesgo Su esencia Es indagar los hechos En busca de la verdad Su función Es tener un enfoque crítico Y esto siempre incomoda Al poder de turno La libertad De pensar distinto Y de poder expresar Las opiniones divergentes En los medios De comunicación También están en riesgo Bueno y la verdad Que ahí hay un Una posición Definitivamente Bastante apocalíptica ¿No? Claro Porque con respecto A la oposición De algunos medios Con respecto A la nueva ley Es esto de De la restricción En los contenidos Sí Este Sí Que en realidad Yo no lo veo Como restricción Sino que Lo que veo Si es una regulación Mayor Pero no una regulación En cuanto al Al mensaje Sino muchas veces A la estética Y al contenido A la procedencia Del contenido Que eso sí Me parece importante Regularizar A mí también Incluso hay artículos En donde se regula Que vos tenés que tener Tal porcentaje De noticias nacionales Músicas nacionales Del ámbito De América Latina También tiene que ver Un poco con sacar Aquellas bandas Que por algún motivo No tienen acceso A ser conocidas Darles acceso A las bandas Darles espacio Eso es importantísimo Pero eso no implica Que esta ley Te diga Lo que tenés que hacer O lo que tenés que decir Eso según Sí, desde la oposición Se lee esta ley Como que es La jugada final De parte del kirchnerismo Para quedarse Con el control total De los medios Y bueno Y equiparan A la situación De Argentina Con Venezuela Diciendo Haciendo una lectura De que en Venezuela Hay censura De que han cerrado radios De que Mentiras digamos Pero digo Usan Utilizan ese recurso Para denostar La nueva ley Claro Aparte hay un pensamiento Que tiene que ver Con esto De que bueno Cuando desinvierta Clarín Que es el gran 7D Este Necesariamente Estos medios Serían apropiados Por Este Por el gobierno nacional Que no No necesariamente Claro Lo que dice la ley Es que Clarín De acá al 7D Tiene que vender Las empresas Que le sobran Claro Se le termina La medida cautelar Que pidió Como un amparo Para no desinvertir Claro Si Clarín No llega a cumplir El Estado Va a llamar A licencia A licitación pública Por esas frecuencias Que le sobran A Clarín Digamos Entonces por eso Clarín hace esa lectura Diciendo El gobierno Nos va a robar Las señales Y las va a repartir A su conveniencia Digamos Pero en realidad Lo que hay que entender Es que Clarín No quiere desprenderse De los más de 240 canales De televisión Que tiene en todo el país Y que realmente Es una cadena nacional Digamos Porque Si vos pensás 240 canales Son más de Casi 10 por provincia Es una locura Claro De todos modos Se enfoca en el tema De Clarín Pero hay otros Monopolios O oligopolios Sabía como decía Ernesto En realidad son Oligopolios Oligopolios Digo Se ha utilizado Disclusivamente La palabra Monopolio Pero en realidad Son oligopolios Son más de Más de Más de Más de Más de Por lo menos Dos o tres En realidad son Son varios Los grupos Que concentran Señales O O O Radios O televisoras Que incluso Mariano Lucano Nos resaltó También eso Que hay que estar Atentos al lenguaje Como nos movemos ahí Mira El grupo Vila Manzano También tiene que Desinvertir Telefónica También Daniel Adad También Y Electroingeniería Que es De Gerardo Ferreira Que tiene Radio del Plata Y Canal Canal 36 Entre otros También Tienen que Desinvertir O sea No es solo El grupo Clarín Claro El tema es que Esos grupos económicos Ya se están adecuando A la ley Y supuestamente Están cumpliendo Con los plazos Que está planteando El gobierno Sí Creo que Adad Vendió Un paquete de radios Que tenía Que igualmente Pasaron a manos De Un amigo De Cristóbal Cristóbal Colón No Cristóbal López Cristóbal López Que Que es Que es Que es Que es Que es Exactamente Como Radio Omega Y un par de Medios que eran De Adad Pasaron a manos De Claro Incluso también Se rumoreaba Que Tinelli Iba a adquirir Algún medio Que se desprendiera El grupo Claro Que entre amigo Ahora por ahí Lo interesante Un cortito Así vos podés Seguir con tu columna Es Hacer ahora Un seguimiento Que es un poco Lo que le planteábamos A Gabriel Videga La semana pasada Desde los medios Comunitarios Y desde la militancia Un seguimiento Porque A ver Los empresarios No entienden De colores Políticos O ideológicos Se van a moldar O sea Van a ir detrás del dinero Y se van a ir amoldando Entonces Hay que hacer un seguimiento Porque probablemente Se vayan a empezar A desprender De un montón de licencia Y van a empezar a aparecer Supuestos nuevos Empresarios Y se van a multiplicar Las voces Pero no van a ser O testaferros O empresarios Entonces por ahí Estaría bueno Empezar a discutir La cuestión De la comunicación Comercial Digo Como otro hito De este mecanismo Que es la La construcción De los relatos Porque el tema Es que concretamente El hecho de que Clarín desinvierta No implica eso La democratización De la comunicación No implica que Por ejemplo Nosotros podamos acceder Como radio comunitario Uno de estos medios Que Clarín se desprende Por decirlo de algún modo Bueno y para También enfocarnos En otro de los puntos Débiles Porque tengamos en cuenta Que esta nueva ley No tiene en cuenta La prensa gráfica Que es una de las quejas De Garganta Poderosa De la revista Barcelona De THC Crisis De Mu También Hay una nota De La Vaca En la que Bueno yo saqué Un párrafo Y establece Este Esta página Dice Esta ley Es una forma De saldar la deuda Que con el sector Claro Está hablando En realidad De una ley De fomento Para la producción Independiente Y autogestiva De comunicación Cultural Por medios gráficos De internet Mariano Lucano Editor de la revista Barcelona En su momento Nos contó esto Que es una propuesta Alternativa Que están haciendo La prensa independiente Prensa gráfica Con respecto justamente A un A un desamparo Por decirlo De algún modo Que la nueva ley De medios No tiene Con estas revistas Alternativas Entonces Vuelvo a repetir El párrafo Esta ley Es una forma De saldar la deuda Que con el sector Tiene la ley De servicios Audiovisuales Instrumento Que ha significado La democracia La democratización De los espacios Televisivos Y radiales Pero ha olvidado A las publicaciones Culturales Gráficas Y de internet Independientes Y autogestivas Sin las cuales Esta misma ley No hubiese contado Con canales de debate Y difusión Entre los diferentes Actores sociales Que la hicieron posible Este no es más Que un ejemplo Importante Pero no aislado De la tarea social Que cumple el sector La batalla Que allí Se libra Cotidiana Y sostenidamente Contra La monopolización No solo de productos Sino de contenidos Sino de contenidos No solo de voces Sino de estéticas No solo de ideas Sino de futuros Posibles Este es uno De los fundamentos Del proyecto de ley De fomento Para la producción Independiente Y autogestiva De comunicación cultural Por medios gráficos Y de internet Que la asociación De revistas culturales Independientes Arecia Impulsa para garantizar La libre circulación De publicaciones Entre ellas Las que hoy Se ven amenazadas Por la política De expulsión Que quiere implementar El sector Que controla La corporación Clarín En el circuito De distribución De kioscos De la capital Entonces Este Me pareció importantísimo Destacar este párrafo De la vaca Pueden visitar la página Porque Muestra también Una de las debilidades De la nueva ley Es que no regula La prensa gráfica Y uno de los temas Fundamentales Es la distribución Hoy la distribución Está en manos de Clarín Claro A mí me parece Que el problema No es que la nueva ley No regula esto Sino que Debería existir Una ley Igual O mejor Que la nueva ley De medios Que realmente Actúe Sobre esta situación Digo El tema de papel Prensa No está regulado En ningún lado Clarín El grupo Clarín Tiene el monopolio Total sobre eso Con la nación Y en una apropiación Bastante dudosa En la época De la dictadura Exacto Exacto Después cuando Cuando se empieza A avanzar Con la nueva ley De medios Clarín empieza A adquirir De manera masiva Elementos Importantes En la cadena De distribución O sea Teniendo nuevamente Un monopolio Digamos Sobre la cadena De distribución Y estas revistas Y estos diarios Digamos Sufren esas consecuencias Entonces me parece Que tendría que haber Otra discusión Y otra Otra ley Que regule Esta situación Y sobre todo Teniendo en cuenta Que esto Muchas veces Se estudia O se estudia Dentro del ámbito Del periodismo De la comunicación Que los medios gráficos Generalmente Son los que Presentan O sientan Agenda Porque son En general Por como es La rutina De producción De la información Lo que primero lees Si Lo que uno lee O lo que uno utiliza Como periodista Y esto Lees un error Pero es lo que uno utiliza Como periodista Para informar Y para armar El temario Del programa de radio O del programa de televisión Entonces teniendo en cuenta Eso es muy importante El tema de la regulación También De lo que es La gráfica Ese es un tema Que se habló ayer Con respecto al desafío De los medios alternativos Para crear una agenda Generar contenido nuevo Digamos Que se Que se desprenda De la agenda Marcada por la hegemonía Y pensando que Desde la militancia De lo comunitario También Esto implica Bueno Desprenderse un poco De estos periódicos Y también Uno como hace una militancia En un lugar Determinado En un barrio Y hace otras actividades Digo Más allá del programa de radio Por ejemplo Está en contacto Con un montón de otras cosas Poder contar Esa situación Exacto Bueno Hacemos una breve pausa Vamos a escuchar una música Y después volvemos Con una Vamos a leer la tapa De la revista Barcelona Vamos a leer la tapa De la revista Noticias Y bueno Me imagino que la gente Que está del otro lado Ya más o menos Evidencia nuestra postura Con respecto a la ley Tratamos de ser Lo más críticos posible Y vemos que hay cosas Que son favorables Y otras que Que no Sobre todo lo que tiene que ver Con el aspecto económico O sea Cómo Sobre todo Las radios comunitarias No somos amparadas Por esta nueva ley En cuanto al económico Se nos dificulta mucho Acceder a una antena Una consola Es mucho dinero Es mucho dinero Para una organización De estas características Bueno Vamos a escuchar El tercer tema De la banda De la semana San Camaleón Un día de estos También Del primer disco Que es para mi El mejor Soy medio fanático De la banda Me cien estábamos viendo El video Que ya lo colgaste ¿No? Si ahora No todavía no Ahora lo cuelgo Un día de estos San Camaleón De su primer disco Cancionero para niños Sin fe Pero no le ponía a bailar El diablo Un soltita Como una mosca Dando vueltas en tu oreja Es una bomba Que está creciendo Como un cáncer En tus ojos Veo que se gola ahora De que las cabezas Empiecen a rodar En tu trabajo Eta escapando La tumba Que vas a usar Arreglense bien Y sirvan el congel De cosas Se está poniendo fea La mamacota se cantó Que la traje mal Y ahora está mirando para acá Cerra tus ojos Y viaja Y ahora está mirando para acá No quiero agrandar mi combo, y un día de estos voy a explotar Paso enfrente, hijo de puta, vas a dar lo que es sufrir Está condenado a la barrancura, una AFJP Arreglense bien, si van a copiar, la cosa se está poniendo feal La barcota se cansó, de que la traten mal, y ahora está mirando para acá ¿No está escuchando Yolanda? Yolanda Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación Vamos a ir con alguna musiquita, puede ser Seguimos con el noticiero Romy Seguimos, seguimos en Radio La Buya Y bueno, seguimos analizando los medios de comunicación en torno a la nueva ley de medios Y bueno, la tapa de noticias, que no es nueva Es del día 29 de septiembre Dice, ataque final K y plan B de Clarín El perverso juego del 7D El tono triunfalista del frente oficial oculta grietas y diferencias internas La estrategia mediática y judicial del grupo Los mensajes secretos de la corte hacia ambos bandos Los detalles que nadie cuenta sobre una fecha bautizada en clave de película bélica Y es muy interesante ver la imagen Que es la imagen del muñequito de Clarín Como desinflado, ¿no? Como, no sé si la ven Sí Como sin ganas Y adentro, bueno, la nota es interesante Hay un trucaje ahí de imagen de Es rocambole creo que esta imagen Sí, seguro No, ese es un cuadro famoso No sé qué cuadro es Claro, del disco Me dijiste, van, 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 estas liquidadas Claro, en realidad el disco ese toma este cuadro Y le hace como un collage Claro Y han usado el mismo Y tirados por la Cruz Roja Claro Por la Cruz Roja de los Redondos Sí, sí, sí Bueno, y en esta imagen Está justamente el muñequito como De Clarín De Clarín como amenazado La trompetita ¿Es trompeta? Clarinete Sí, tiene clarinete Trompeta no Saxo podría Ahí no, el clarinete está caído en el suelo Claro Está muy buena la imagen La verdad que siempre hay mucho Hay un trucaje de imagen de noticias Sobre todo en las tapas Juegan mucho Medio barcelonesco a veces Con la presidenta Sí, últimamente sí Igual Generalmente noticias Lo interesante es cuando te ponen esas tapas Que te venden Te venden la red noticias Y entras adentro Y te dicen Dos tonteras Que ya la sabías Digo, también Tienen mucho eso Hicieron una investigación periodística para esto Claro Y encima saben lo que sale Esto Venden muy bien Venden muy bien Qué es lo que saben hacer Digo, vender una información Que después no es tal Claro Y la idea también es esto Es analizar de modo crítico Los medios A ver Esta frase de Ataque final K O sea Ya lo ve como que La nueva ley sería un ataque Solo al grupo Clarín No lo ven como De modo crítico Como bueno Una propuesta A ver Tal artículo Entonces bueno Esa es la construcción Del relato de noticias En torno a la nueva ley de medios Y finalmente La revista Barcelona Ah, muy bien Qué dice La revista Barcelona En la etapa Esta es anterior Porque salió Ayer salió otra Otra etapa Pero también Podríamos analizarla En otro momento Bueno La revista Barcelona Dice La gesta desinversora De la ley de medios Ya es casi Ya es causa nacional El sol del 7D Viene asomando Como será la Argentina Que amanecerá El 8 de diciembre El 8 de diciembre Se termina De campesinos No se reprimiría Más a los COM Y se les devolverían Sus tierras Se despenalizaría El aborto Barret Gol Y Monsanto Ya no depredarían Aparecerían Julio López Y Luciano Arruga El grupo Clarín Trataría estos temas Y tal vez Vendería algún medio Bueno La revista Barcelona Definitivamente Con un tono Paródico Pero muy crítico De si realmente Hay un cambio profundo Luego del 7D Santi Esto es algo Que se habló también O sea Como la nueva ley No implica un cambio Profundo de paradigma Ni del modelo Claro Que en realidad También hay que tener cuidado Porque nos lo venden Digamos De alguna manera Así Que esto es la revolución Que es algo Realmente es un cambio Superador a lo que había Digamos Una ley nacida En el seno De la democracia Personajes nefastos La han firmado Como Martínez de Hoz Etcétera Pero no es un cambio De paradigma Digo Lo que vos decías Recién Ernesto De que esta ley En realidad No plantea O no critica Por ejemplo La cuestión comercial Es realmente necesaria El tema De la pauta De la pauta oficial El tema De que papel Jugamos los medios Alternativos No es un cambio Lo que yo entiendo Que en realidad Es una nueva ley De un gobierno Que se ha Dicho Capitalista Capitalista serio Capitalista en serio Entonces claro Entonces es una ley Capitalista Digo Así es Yo entiendo Que un cambio De paradigma Implicaría Por lo menos Revisar Las relaciones De poder Que plantea Cambiar la estructura Básicamente Es verdad Es decir Se cambia la ley Pero se va a seguir Reprimiendo Julio López Va a seguir Estando desaparecido La situación De los trabajadores Perdón La situación De los trabajadores Que ayer Gustavo Sen Denunciaba Que decía La nueva ley No viene a resolver nada Los trabajadores Siguen teniendo Muchísimos problemas Siguen siendo Negreados Siguen siendo explotados Tiene que ver con esto Si esta ley Realmente Exigiera O plantear Un cambio De paradigma Bueno Creo que regularía Por lo menos La condición De trabajadores De todos los periodistas Y las periodistas Que trabajan En los medios Y sobre todo Pensando que Esta nueva ley Que ha sido Y es bandera Del kirchnerismo Cual si fuese Revolucionaria Como vos lo planteas Pero que no lo es Habría que preguntarle A ver que opinan Por ejemplo Las radios comunitarias Y alternativas De San Juan La Rioja Tucumán Que son sistemáticamente Bloqueadas Kirchneristas De un modelo extractivista Como es el kirchnerismo El cual son bloqueadas Son golpeadas Son cerradas Digo Y que hay para ellos Y la ley Está vigente Digo Más allá del amparo Del grupo Clarín Y son provincias Kirchneristas Claro Claro Hay una frase De un periodista Que se llama Víctor Ducro Que lo voy a decir Me parece re interesante Porque de algún modo Enmarca los medios De comunicación En la lucha por el poder Y la frase Tiene que ver con esto O sea Como los medios De algún modo Este Se inscriben en esto En la lucha por el poder Pero avalándolo Reproduciéndolo Reproduciéndolo Justificando Es muy crítica Por respecto a la nueva ley Y al gobierno nacional Incluso déjenme Porque ya vamos Terminando con la columna Hay una frase En la tapa Que dice Dice lo siguiente Barcelona sugiera Quienes la consideran Kirchnerista O anti-kirchnerista Que lean Dedicadamente Todas las páginas Entre la 2 y la 31 Y tiene que ver Con que lamentablemente Pasa esto O sea En los relatos Vos decís Que hay una política Del gobierno nacional Que está buena Y te tildan de kirchnerista Vos decís Que esta política O que varias Porque son varias Las políticas Que son realmente terribles Indicás esto Y te tildan de anti-kirchnerista La verdad que la realidad Es mucho más compleja Es mucho más profunda Es mucho más rica Entonces ahí Y un poco lo que yo pienso De esta ley Que en la letra Puede estar muy bien escrita De hecho De alguna manera Alabada Por personas del extranjero Como que es una ley modelo Etcétera En la letra Puede estar muy escrita Y realmente Posiblemente Plantee la pluralización La democratización De los medios Etcétera Pero en la práctica Concreta Para lo único Que ha servido Es para que En vez de que existe una voz Ahora existen dos voces Y son dos voces Cada vez más poderosas Que se pelean entre ellos Imponiéndonos Constantemente Agenda Mensajes Publicidades Pero los monopolios O oligopolios Son peligrosos También desde el lado Del oficialismo Exacto Y recordemos lo que dijo Atilio Borón En la entrevista Con esto de que Las personas que construyen Las leyes Muchas veces están alejadas De la realidad Nosotros como radio comunitario No podemos acceder A ese monto de dinero Para tener justamente Una antena Una consola Sí Y Bueno En realidad No sé Si está por cerrar o no Bueno es cierto Como me miraste a mí Como usted mande No 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 Porque lo que quería decir Era algo que Estábamos contando acá Entre cortes Que caracteriza un poco La visión de algunos Y está bueno Porque no sé cuánta difusión Tuvo En su momento La Nata Un periodista Renombrado Muchas veces Y hasta Muy querido Por algunos ambientes Periodista de Clarín Hoy por hoy Del grupo Clarín En Canal 13 Y que armó Todo ese teatro En las elecciones De Venezuela En su momento Ese periodista Hace un año Más o menos Cuando le preguntaron Sobre la nueva ley de medios Por supuesto Que está en contra Pero lo que dijo es ¿Para qué le van a dar Una radio A los wichis Hablando del Poblo originario De los wichis Si no lo va a escuchar nadie O sea Alguien que dice eso Te da la pauta Un poco Desvalorando Claro Desvalorizando Completamente O sea Los medios son Para los poderosos Que a todo el mundo Le interesa Lo que dicen Y revalorizando La comunicación Comercial O sea Lo que vende Lo que vende Publicidad Lo que vende Tienes muchos Muchos oyentes Porque te va bien Claro Y bueno Digo Es como Es como La postura De ese lado Y que hay que Tenerlo en cuenta Y hay que decirlo Porque son estas Mimas personas Que después Están en los medios Y participan bastante Y bajan línea Bueno Miren Cuál es la opinión Sobre un pueblo Originario Como son los wichis Bueno Nosotros como Radio La Uya Estamos teniendo Como este tipo De formación Política Con respecto A la nueva ley Y a tantos Otros debates Que nos debemos Que debemos tener Pero más que nada Yo creo que con este espacio Ya nos definimos Un poco con respecto A la nueva ley Ahora lo vamos a desgrabar Lo vamos a transcribir Y lo vamos a utilizar Como un proyecto de ley Como elemento de formación Lo vamos a ver Bueno ¿Les parece? Ustedes dicen que para tanto Pero bueno Lo que sí podemos No nos desvalores Por favor Lo que sí podemos hacer Es no sé Escuchar una música Dale Dale Vamos directo Y ir a la agenda La agenda La agenda sí tiene certeza De formación Así que viene la agenda Vamos directamente al spot Y ya venimos con la agenda Todos los planes En una sola agenda Agenda cultural San Luis para lo que quieras El qué El cómo Y el cuándo De tu fin de semana San Luis para lo que quieras Para más información De la agenda cultural Visita el sitio www.slplqq.com.ar www.slplqq.com.ar ¡Capú, capú! Se está riendo Romina Al aire Sí, aún hay un Porque viene Capón, Capón Viene el momento de colgorio Ya Estamos relajados Pasadís Dejamos de ser serios 53 minutos De las Dos de la tarde En los últimos Diez minutitos Del noticiero popular Y vamos a repasar Un poco de la agenda cultural Agenda cultural Que todavía no ha sido publicada Ah, mirá ¿Qué le pasó A la persona Exclusividad Exclusividad No, la de la guardé Para el noticiero No tuvo nada que ver De Sal Por eso tenemos De Sal Y Megacable Por eso tenemos 83 visitas Ahí le mandé Un saludito Más temprano A la gente De De Sal Y Megacable Porque Bueno Hubieron algunos cortes De luz Cortes de internet En mi casa también Yo vivo ahí Cerca de En toda la ciudad Al lado de De los transformadores De De Sal Las paradojas De la vida Se prendió fuego La ley Esta De 7D Podría obligarlo De Sal A invertir Un poco En vez de Desinvertir Y comprar Un equipo Tener un Bueno Un mejor servicio Vamos a arrancar Entonces con La agenda cultural Que Como les decía No está publicada Así que Están recibiendo Información Un tanto exclusiva Bueno A ver Viernes ¿Qué fecha es hoy? No sé Viernes 2 de noviembre Estamos como medio Complicados 2 de noviembre Exactamente Viernes 2 de noviembre Allí en Pernera 1212 En Comodo Bar Se presenta Una banda De covers De rock nacional Se llama En eso estamos Así que Aquellos que Quieran escuchar Algo tranqui Si quieren Pueden ver algo de teatro Hay un estreno Del grupo Del TEA TEA queda 9 de julio 1431 Antes de constitución Este viernes Hay estreno teatral El grupo MAE Teatro Presenta El extravagante Mundo De Marcelo Parranda Los invitamos A visitar El bizarro Y peculiar universo De Villa Pacotilla Conocerán personajes Muy exóticos Y vivirán situaciones Muy desquiciadas Con un poco De la introducción De la obra De teatro El extravagante Mundo De Marcelo Parranda Viernes 2 de noviembre 21.30 horas 9 de julio 1431 La sala del TEA Este viernes Hay Peña Universitaria En el GEPU También Allí donde lo pueden encontrar Ernesto Delorsal Prendido Aquellos que lo quieran No es molestos Nunca me verán No DJ Nunca me verán Anda con una En la biblioteca Más ñoño Vox de la universidad Bueno Continuemos con la agenda ¿Qué pasó? No Sigamos hablando de vos La gente te distrae Vos ahí Porque son como de sal Tienen boicotear La policía Tienen boicotear El trabajo Este viernes También arranca El cronograma De recitales Del San Luis Rock San Luis Rock Es un concurso Organizado por el Municipio de la ciudad En el que han Participado Una gran cantidad De bandas Casi la mayoría De la ciudad Y Este viernes Arranca Hay un Cronograma De recitales Van a tocar Todas las bandas Que se inscribieron En el concurso Arrancando Por hoy viernes Viernes y sábado Los próximos Cuatro Cinco Semanas Un mes y pico De recitales Van a estar tocando Allí las bandas Este viernes En concreto Se van a presentar Power Noise La vieja chueca Juancas Rotem Calle 63 Y Sonido Sucio Récord Que ha sido Cierra la primera jornada Y ha sido La que más voto Apuntó durante La votación web Agente de Sonido Sucio Récords San Luis Rock Entonces 17.30 horas Allí en la plaza Pringles Arranca Este ciclo Continúa Otro Un ciclo El ciclo de cine Organizado por Collage Que es cada 15 días Se llama Disidentes Ciclo de cine Sobre diversidad sexual Y género Esto es En Casa Azul Hoy viernes 19.30 horas Casa Azul Queda en Chacabuco 339 La película Que se va a proyectar Para esta semana Es Mi Vida en Rosa Una película De Francia Bueno Que habla de la temática Propuesta por la gente De Collage También Tenemos La visita De un coro El coro De la Universidad De Mendoza Se va a estar presentando En Villa Mercedes Igual Así que aquellos Que quieran viajar En el IFSC Villa Mercedes Tenemos la visita Del coro De la Universidad De Mendoza Esto es A las 9 y media De la noche El IFSC Villa Mercedes Queda en 9 de julio 11.47 Vamos a pasar Al día sábado Vamos a repasar Rapidito Algunos de los eventos Para el sábado Tenemos De nuevo Allí En la papelería En Junín 15.35 Noche de Stand Up Allí hay una Noche de humor Hay un club De humor Hay varios Comediantes Que desarrollan Su rutina Con este formato Que es el formato Del medio Yankee El formato clásico Del comediante Con el micrófono Haciendo humor Esto es en la papelería Junín 15.35 También va a haber Algo para comer Algo para beber Allí Así que 22 horas Noche de Stand Up Nueva presentación De La última De este mes De Triciclo Ámbar También una obra De teatro Allí en el TEA 9 de julio 14.31 El sábado A las 9 y media De la noche Triciclo Ámbar Se va a estar Presentando nuevamente Bueno Y este sábado Uno de los eventos Más destacados O que Trae Va a traer Buena repercusión Por las bandas Que van a estar tocando Es el Quinto Encuentro Cultural A beneficio De Nicolás Carrizo Esto es el sábado A las 6 de la tarde En el colegio Juan Pascual Pringles En la mixta Allí Perner y Mitre La entrada sale 10 pesos Más un alimento No perecedero Y van a estar tocando La gente De 33 de mano Y la gente De la piedra Rock and roll Y cerrando Los amigos De aceite de soja La verdad que es una Una fecha Muy interesante Para aquellos que quieran Ayudar Y colaborar Con el comedor Del barrio Rawson El comedor Niños Felices Entonces el encuentro Nicolás Antonio Carrizo Sábado 18 horas Allí en la mixta El día sábado Tenemos esta Segunda fecha También del Sandwich Rock Se van a estar presentando 6 bandas más También 5 y media de la tarde En la plaza Pringles El Sandwich Rock El sábado van a estar tocando La Maga Reflejo Gris Camaleón Equejoso Mayron Y Testosterona Y Los Pelocos La verdad que hay bandas Hay muchas bandas Para ir a ver Algunas de estas bandas Se formaron para el concurso No han tocado nunca en vivo Así que veremos Cuál es la propuesta Que tiene la gente allí Para Para disfrutar Un poco de música Entonces 5 y media de la tarde El sábado En el correo Y ya vamos a ir cerrando Si les parece Les menciono Los últimos 2 eventos cortitos Uno es la presencia De Viticus Viene Viticus A San Luis Ahí voy a ir Ahí te veo Salió del caparazón Ahí voy a ir Tengo un amigo que toca Y vas a estacionar la moto Y te vas a poner Los pantalones de cuero No, a mí tiene la bicicleta Mía esa negra La bicicleta La aurorita Encuerado el Ernesto Va a bajar por la España Para ir a ver Viticus Así es La gran fiesta del rock and roll Viticus Motor Blues Y la Rock and Blues Van allí en Panacea España 677 Este sábado Bueno La verdad es que Para los que les gusta el género Viticus es Un gran exponente Un exponente Yo tengo una crítica con la agenda A ver Porque yo anoche Quiero contarlo Anoche fui a Panacea Porque tocó el ex saxofonista De Los Redondos Sí ¿Vos lo contaste esto? No Sí Mira ¿Lo contó o no? Porque yo no lo vi en ningún medio Agarré un diario de casualidad Y me mandé a Panacea Lo mencionaste el evento La semana pasada ¿Lo mencionaste? Claro No cura Santiago No lo cura La agenda no ha sido publicada El evento ha sido del día jueves Ay lo Claro Hubo un problema No había publicado la agenda No y aparte claro Nosotros estamos los vean Pero igual Ahí viene Romina dándose cuenta De la realidad En la que vive La realidad Tomando conciencia Bueno estuvo muy bueno Un show muy lindo Anoche fue la presencia de Impresionante De Semilla Bucarelli Y de Sergio Daui Sergio Daui Ex integrante De Los Redonditos de Ricota Allí en Panacea Un copado total Se paseó con el saxo Por poco no se cuelga del ventilador No, no hay ventilador No, un copado Un copado total Buena onda Se subió a la escalera Y había mucha gente Dentro de todo Dibujando Claro Sí, un show bastante raro Bastante, no sé Pero recomendable Sí, definitivamente A mí me gustó muchísimo Bueno, y este lo dejé para el final Porque es muy gracioso Escuchen esto Histeria Tertulia Friki Bailable Ah, mirá Se llama la fiesta Ustedes tres frikis Ustedes tres van ahí, seguro Sí Uno más frikis que otro La fiesta que organiza La gente de Casa Azul Casa Azul queda en Chacabuco 339 Y encima han publicado Un manifiesto histérico O hit histérico Que es bastante extenso Pero si lo quieren leer La verdad es que es muy gracioso Algunos de los fragmentos Que dice En realidad, bueno Estamos en horario de protección Pero ¿A quién alguna vez no lo mandaron A la De la Lora? Bueno, intentaremos En esta primer Tertulia Superar las metáforas Y acercarnos A ese pomposo destino Para adentrarse A través de este verde lugar Acercarse a nuestras oficinas La noche del sábado A las 23 en punto ¿Querían bailar desenfrenadamente Sin el miedo constante Al ridículo? Acabas de encontrar Camaradas Que agitarán Cada hit Sí Esos temas que se escuchan En volumen alto Y que son dignos De bailar frente al espejo Bueno, y sigue La invitación Es muy particular La Histeria Tertulia Freaky Bailable Yo creo que el 90% De la casita cultural Estará ahí metida Porque uno más freaky Que otro Obvio que yo no lo soy Resuperar Ellos y ellas La verdad es que Bueno Parece interesante Va a ser una jornada 10 pesos sale en la entrada Casa Azul Queda en Chacabuco 339 Así que bueno Quiero un novio freaky Un poco del esqueleto Que eres un novio Vamos a publicar La canción de cierre Del noticiero popular Y un novio Y un pedido Che, miren las caras Acá hay una que no está conforme No sé cómo opinar Sobre estas cuestiones No sabés qué decir Ah no, Viticu Ya está Yo voy a ir a Viticu Yo voy a ir a la fiesta friki Ahí tal vez Consigas novios Si vos vas En Viticu Un machista Ahí total Puede ser Puede ser Los muchachos ahí Con campera de cuero Bueno, pero podés ir A comentarles No, no estoy en búsqueda Aparte es una broma A renojona A comentarles Estas cuestiones de género Uy Como bala O podés hablar con Viticu ¿Por qué tratan a la moto de chica? Ah, tenés razón La moto Y le ponen nombre Me apagan el cigarrillo En la frente La campera Pero bueno Cerremos el noticiero Cerremos 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 Como lo abrimos Seriamente, ¿no? No trivialices La lucha de género No, no, no No lo trivialices Para nada No lo trivialices Para nada En la moto Y la campera Son como dos símbolos Bueno, hacete un informe De esa actividad Ah, bueno, no sé Una vez fui Porque tengo un amigo Que toca el bajo En la banda En la otra banda En la banda de Papo En la rock and blues Y siempre me invita A que se lo Y bueno A veces como no lo puedo ver En otras ocasiones Aprovecho cuando toca Y voy a compartir Me he cruzado a varios de acá A Matías Arguello A Luisito Gómez Otro fric A Luisito Gómez A Luisito Gómez Varia gente Los he cruzado por acá Por esos recitales Pero bueno Cerremos este noticiero popular Muy buena la agenda Lástima que Sal No te ha permitido Todavía Publicarla Pero en breve En breve sale Terminada y publicada Nos estaremos encontrando La semana que viene El viernes que viene Se ha elegido una canción Ahora después nos va a comentar Santiago para el cierre Agradecemos a todos Y todas los que están Del otro lado Escuchando en su computadora Como siempre Radiolabulla.com.ar Tenemos en la página Además otras entrevistas Y otros informes Así que métanse Durante la semana Los esperamos Pueden escuchar los programas Pueden bajarlos Para el tema de cierre Para el tema de cierre Como nunca Hubo competencia Tuvimos que elegir una Pero hubieron varios pedidos Un beso para Norma Romero Que quería escuchar Ismael Serrano Llegó tarde Llegó tarde Norma para la próxima Un besote para Juli Que también quería escuchar El otro yo Pero también llegó tarde Todos llegaron tarde Y la que llegó primero ¿Quién fue Santiago? La compañera Marilo Villasón Y eso que está lejos Nueva vez Escuchándonos Otra friki Otra friki Va a haber un lugar guardado Para ella en la fiesta Un beso Mario Ahí bueno Eligió un tema De Nico Rallis Y Rally Barrio Nuevo Se llama Como vos Del disco cuerpo Canciones a partir De Mariano Ferreira Bueno Con eso nos vamos Entonces Le mandamos un beso A la gente Que participó Y pidió temas Tempranito Tempranito Porque es un solo tema Mariela y Gaby Siempre están ahí Desde temprano Me parece Escuchando Por eso Por eso ganaron Pero bueno Lo podemos poner Como ahí en un Como en espera Digo para la próxima Y que la otra Sí, sí Pero bueno Bueno nos veremos El viernes que viene Mucho cuidado Que hay mucho garca Dando vueltas Sobre todo Pergolín Pergolín Sobre todo En la universidad Sí Río Santiago Santiago Hay cada militante Que es un garca total Así que mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Con los militantes Tiene alguna denuncia pública Vamos a cerrar entonces Un nuevo programa Noticiero Popular Muchas gracias Por estar allí El otro lado Y nos vemos la semana que viene Nos veremos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!